continuamos con esta clase anteriormente habíamos visto el modelado de algunos elementos cómo configurar nuestro proyecto vimos la personalización de algunos muros inserción de algunas puertas hoy vamos a complementar con la edición de algunos muros y si bien es cierto hicimos el muro de prueba no ahora tenemos que hacer con otra puerta digamos lo vamos a hacer otra una puerta que tenga el mismo tipo pero que sea desglosada a dos metros si nosotros vemos acá que nos aparece son las propiedades y el ancho de cada una de las puertas entonces por aquí por ejemplo mira nos aparece que son 2110 milímetros o bueno 2.11 metros y también 1.81 de ancho y su altura entonces lo que vamos a hacer vamos a duplicar este tipo así es como vamos a crear nuevas familias vamos a duplicar este tipo y vamos a generar una puerta que sea de 2.00 por digamos 2.10 metros listo es muy importante saber que ahorita solamente estamos asignando otro nombre las propiedades que vamos a tener mapeas en base a esto las vamos a definir acá entonces aquí tenemos esta parte de acá que es la altura entonces aquí es donde tenemos que cambiar altura y por aquí debe estar width que es ancho entonces cuando yo quiera aquí simplemente voy a cambiar voy a poner aquí mi ancho que es 2.00 y en el otro por aquí voy a mantenerlo que creo que era 2.10 entonces vamos a hacerlo puede escapar esto entonces vamos aquí por aquí recuerda bien 2.10 y en width 2.0 listo ok y si te diste cuenta las dimensiones de esta puerta cambiaron han cambiado y este es nuestro tipo de 2 por 2.10 si queremos ver vamos a abrir nuestra vista 3b y por aquí está nuestra nueva puerta continuamos en este caso tenemos muchos muros por defecto ya luego vamos a ver algunas propiedades de cómo se editan cómo se editan cómo se mueven estas grillas y también cómo es que estos muros pueden adquirir algunas propiedades continuamos con el desarrollo preliminar de de estas familias no hemos tenido en cuenta la inserción de puertas cómo se colocan las puertas en los muros y una un alcance bastante importante es que una puerta en la mayoría de veces por no decir todas debido a ciertas restricciones siempre va a estar anclada a un host que es un host es es digamos el componente que lo va a alojar y para este caso va a ser el muro no es como una familia de card como un bloque no que por ejemplo tú lo que tú hacías en el bloque de autocad era tener tu familia de muro acá o bueno no tu familia no tú tu bloque de muro y tu muro iba hasta acá otro muro iba hasta acá y tu otro muro iba por aquí y ya entonces te decía hay que insertar una puerta lo que tú hacías para insertar una puerta para claramente poner tu bloque irte por acá no es en tu puerta lo mismo por acá lo mismo por acá y tu puerta iba de este modo no por acá y por acá lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es hacer un solo muro un solo host si si tú ves acá voy a voy a borrar esto para ejemplificar mejor entonces comando dr recuerda usar comandos y acá tenemos mira si tú ves este muro hay algo importante que es que debemos saber usar ya vistas complementarias entonces te invito a que juegues con tu teclado y uses este este atajo vamos a escribirlo acá de doble t o tv doble que va a ser esto bien ahorita te explico mira voy a darle de doble t esto hace que mi pantalla se divida en todas las vistas existentes y que por ejemplo acá tengo una vista de planta esto se logre ver así entonces oye Hans pero acá hay dos puertas porque no se están viendo acá es porque esta puerta tiene un este nivel tiene un rango de vista el cual se lo permite que se vean los elementos del primer nivel como continuamos con esto con el comando tv doble el comando tv doble regresa toda tu configuración a lo mismo a la vista en donde tú estés trabajando para conveniencia voy a usar v doble t y me voy a quedar con esto ahora voy a usar el comando dr de puerta y voy a irme por acá listo pongo el comando dr y esto lo puedo cuadrar de esta forma tengo arquitectura y también voy a usar la otra opción voy a buscar mi puerta que acabo de crear la voy a poner por aquí las herramientas de modificación de puertas ya también las deberías conocer y está con esto cambias de sentido a tu puerta y por aquí en este caso no aparece el sentido de la hoja de puerta porque es una puerta doble pero en este caso si tú quisieras hacer lo propio esto se modifica de esta forma esto valga en verdad es solo te va a mejorar la expresión gráfica y en el caso de familias más especializadas como esta te va a cambiar la posición de levilla por ejemplo aquí tienes la posición de levilla aquí y si es que yo selecciono esto aquí voy por acá hacia el otro lado levilla se movió hacia el otro lado ese es el punto digamos de la edición de puertas y cómo se hacen hemos personalizado algunos parámetros los estilos también pueden modificarse en base a los materiales pero esos materiales ya los vas a aprender en el mundo de arquitectura ahora vamos a aprender a cómo colocar y personalizar algunas ventanas hacemos el review básico nuevamente comando de ventanas window wm grábatelo de nuevo y las dos opciones regresamos a time view esta es la única bueno ahora cómo podemos entrar a tener una ventana en nuestro proyecto podríamos hacerlo claramente desde la pestaña de arquitectura buscando ya no le clico acá o también usando el comando wm este comando wm vamos a usarlo y aquí ya tenemos algunas ventanas creadas o insertadas por la plantilla en nuestro proyecto te recomiendo que siempre intentes poner tus ventanas en una vista de planta y luego modifíques la de phaser entonces aquí me acabo de cambiar a la vista de planta y si yo quiero bueno voy a aplicar el type view de nuevo y voy a ponerlo aquí para que puedas observar mientras estás aprendiendo a colocar estos elementos entonces voy acá a type view y voy a colocar el comando wm que es ventana y aquí me va a aparecer mi primera ventana aquí hay varios tipos de ventanas o sea que hay uno más grande de hecho voy a ponerlo por aquí y si te diste cuenta ya me apareció por acá bien ahora Hans ¿qué sucede cuando no quiero esta ventana? ¿quiero otro tipo de ventana? vamos a hacer lo propio ¿no? vamos a crear un tipo de ventana que sea mira por ejemplo acá tienes todas de 910 por 210 milímetros esta estandarización la vamos a ver ya cuando estemos viendo un proyecto creado desde cero para que tú puedas entender y comprender la la directriz de cómo funciona un modelo y por qué se estandarizan las familias pero hoy lo vamos a ver de forma preliminar solamente duplicar este tipo entonces voy por aquí y voy a poner 1.00 por 1.00 y acá pongo metros voy por aquí y aquí ya tengo un tipo creado aquí no lo que tienes que hacer es obviamente cambiar el el ancho entonces aquí va a ser un metro por aquí tendrías que buscar altura y ancho aquí está un metro de nuevo y ahora sí está mi ventana de esta altura ¿y qué sucede si? no sé Hans yo quiero poner una ventana alta lo vamos a a subir vamos a subir sobre el phaser vamos a poner esto de costado y vamos a hacer que esta ventana supongamos que este piso está a una altura de 3.39 estamos haciendo la edición del muro y vamos a hacer que esto se vea a esta altura de acá y entonces aquí te dice sin height es la altura que tú tienes desde el piso hasta el tope de ventana entonces aquí yo no quiero que sea 90 centímetros sino voy a hacer que sean 2 metros ¿por qué? porque no sé tal vez se me ocurre que esta ventana va a ser la ventana de un van entonces de este modo es como este parámetro se modifica y se crea y así es como hemos aprendido a insertar ventanas a colocar ventanas a ajustar sus propiedades y a mover sus marcos y lo que tengas entonces una forma rápida de ajustar sus marcos para que lo puedas ver es con estas flechas aquí se acaba de invertir su dirección y aquí es el que tú quisieras el marco o el borde aquí hacia adentro finalmente así es como queda tu proyecto nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! Gracias.